¡Srrrr! ¡Presivo la verga! Soy su amigo Cinefra Machuco y este es el Resumen de la semana ¡Nene! Nuestra Plaza Roja de la Verdad, nuestro Mocú de la Justicia, nuestro Kremlin de la Salvación, André Manuelovsky López Obradorovsky, dijo que dejen de estar chingando, que México tiene un millón de amigos para así más fuerte poder cantar Por eso invitaron al ejército ruso al desfile del 15 de septiembre y que ya no hagan bulla, coño, que se acostumbra a invitar a otros países a marchar y que incluso en este desfile también participó ¡China! Pero que como todos tienen celulares Xiaomi y Huawei, nadie le hace de a pedo Además, el Festival del Chocolate ya tiene fecha. ¡A dicha! ¿Será que ya están buscando influencers para darle promoción? Porque yo estaría encantado ¡De no hacer ni verga! ¡Parte! Cae el 19 de septiembre y a todos nos tiemblen mutse porque tiemble ¡Ay, mamaceta! Nadie durmió en trusa, ni en pantaleta ni en toallas, ni con las bolas al aire ¡Si no están pendejos! Se realiza el simulacro nacional y todo ¡Jijijiji! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Por qué es de mentira? A decir que si se amarré a la tierra iban a ir tan ordenaditos y calladitos ¡La verga es! Si van a pelo tieso corriendo y empujando a quien se le atraviese diantre ¡Hórcoles! Ahí te va la actualización de las corcholatas ¡Pon atención, demonio! Yolando Osuna confirma su inscripción al proceso interno de Morena ¡Ja, ja, ja! ¡No va a ganar! Raúl Ojeda anuncia su intención para participar en la gubernatura de Tabasco ¡Ja, ja, ja! ¡No va a ganar! Cuauhtémoc Blanco se baja del transbús caminó al gobierno de la Ciudad de México ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bueno! ¿Por qué no iba a ganar? El Partido Independiente Choco ¡El Picho por su sigla! Aún no revela su contendiente pero estamos seguros que ese sí ¡Va a ganar! ¡Hiii! ¡Mueve! Nuestro cabecita de criolina de falda le dice ¡Sac! ¡Cate a la verga Perú! Y le recuerda que México tiene un millón de amigos pero que entre ellos no está Perú y por ello anuncia que no irá a la cumbre a Asia-Pacífico ¡Eso, coño! En parte el viejito tiene razón luego esos dientros te sirven paloma y te dicen ¡Qué es pollo! ¡Eche careca! Además se celebra la tradición de dar perra flores amarillas y ves a la borregada de Anahuasco buscando flores de última hora que estaban carísimas la viejada no para de pedir sus flores en redes sociales y la neta ya le valía 35 74 avos de verga si el que se las daba no era su novio o su marido lo único que querían era presumir que les cumplen sus caprichos así que si diste flores amarillas aquí tengo croquetas perro ¡Viernes! En la mañanera el rompecorazones número uno de las enfermeras dejadas Hugo López-Gatell anuncia su intención por competir por la jefatura de gobierno de la ciudad de México ¡Ah, diablo! La noticia rápidamente se hace viral ¿Entienden? Viral Ya pues coño no todas tienen que ser buenas pues ¡Zapató! Los mexicanos se emocionan y se regocijan esto porque el Senado aprobó una nueva ley la cual añade un nuevo y bendecido día festivo en México a partir del 2024 a dicha hasta que los diantres hicieron una ley chingona coño la fecha es el primero de octubre o sea mi cumpleaños eso coño esto porque el cambio presidencial se realizará en esta fecha y no hasta diciembre donde ya hay vacaciones a su madre manito y ya me vi rascándome los huevos un día más ¡Ey! ¡Y domingo! La Fiscalía General de la República se enverga con el Tribunal Superior de Justicia y pregunta por qué su re perra madre desechó las pruebas presentadas en contra del exdirector de Pemex Emilio Lozoya y dijo que están mero shotos y que ni siquiera son discretos para otorgar privilegios a los corruptos ¡Ay, Dios! Pobre fiscalía ellos son todos unos panes de Dios y ahí no hay nada de irregularidades ¡Hala shot! Soy su amigo Cienes Premachoco y tengo los brises en la panza ¡Allá nos vemos! ¡Diu! ¡Diu!